Y soy bendito en mi lugar y nomás Me subí, tuve, cuando al amor me llevó Mi paz, mi amor Cuando lo hicieron, con revancha me enamoró Y el mar que yo me subí, como la se lo llevó Mi paz, mi amor Y el mar que yo me subí, como la se lo llevó Mi paz, mi amor Cuando lo hicieron, con revancha me enamoró Y el mar que yo me subí, como la se lo llevó Mi paz, mi amor Y el mar que yo me subí, como la se lo llevó Mi paz, mi amor Y el mar que yo me subí, como la se lo llevó Y el mar que yo me subí, como la se lo llevó Mi paz, mi amor Y el mar que yo me subí, como la se lo llevó Y el mar que yo me subí, como la se lo llevó Y el mar que yo me subí, como la se lo llevó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!